En tiempo de cuarentena, lejos de aflojar la problemática con los perros abandonados, se intensificó, así que queríamos aprovechar el espacio para reforzar cuál es el objetivo del trabajo que hacemos desde la Asociación Amigo Fiel, que en realidad es construir una sociedad más responsable en el cuidado de las mascotas. Nosotros no queremos ser un grupo de personas que tenga que defender a los animales del resto de los vecinos, al contrario, nosotros queremos que cada ciudadano de Sunchales conozca de qué se trata el cuidado y la tenencia responsable de mascotas, conozca que hay leyes nacionales y provinciales, por supuesto, pero también hay una ordenanza municipal que regula el tema del maltrato animal y entonces estamos trabajando fuertemente en ese sentido. O sea, queremos lograr el bienestar de los animales, pero construyendo una sociedad más responsable. Somos una asociación civil legalmente constituida, un grupo interdisciplinario, compuesto por personas que estuvieron históricamente relacionadas con la temática y otras personas que nos fuimos sumando en estos últimos tiempos. Nos dedicamos básicamente al cuidado de unos 100 perros que fueron abandonados y que viven en el predio de la Ruta 280. Les proveemos alimento, atención veterinaria, cariño. Y además, trabajamos en los casos que nos reporta la gente. Recibimos muchos casos, muchas denuncias de animales abandonados, animales lastimados, maltrato. Y en lo que trabajamos es en la asistencia al animal, pero mucho también en causar el tema por las vías que corresponden. O sea, asesorar a la persona que recurre a nosotros para indicarle lo que corresponde hacer formalmente, hacer una denuncia, hablar con el CEMUSA, a diferencia por ahí de lo que estaba acostumbrada la gente, del perfil por ahí netamente proteccionista que era resguardar al animal, y por ahí no se activaban los circuitos formales que en definitiva son los que dan la solución definitiva al tema. Así que en ese sentido tratamos de trabajar, impulsar las denuncias, trabajamos en forma coordinada con el municipio, con los veterinarios del CEMUSA, con la jueza de falta en los casos que hay que investigar para lograr una sanción en caso de maltrato o abandono, cuando aparece una camada de cachorritos abandonados, por ejemplo. Nos ocupamos de darle tránsito, un lugar de tránsito, gestionar las adopciones, pero también registrar la denuncia y tratar de proveer todos los elementos que contemos para que se logre identificar a la persona que cometió ese delito, ¿no? La solvencia de Amigo Fiel tiene varios canales. La más importante es la cuota societaria, que, bueno, estamos tratando permanentemente de sumar más socios, precisamente para estar un poco más holgados. Pero otra de las fuentes son los eventos, bueno, ahora por cuarentena no se realizan, pero realizábamos mensualmente una apoyada con la que tratábamos de acercarnos a lo que nos insume el gasto fundamentalmente de alimento. Pero también estamos presentes y nos habrás visto en eventos que se hacen que la municipalidad realiza siempre, nos invitan, otra fuente es un aporte mensual de la municipalidad, que, bueno, estamos trabajando muy cómodos y con mucha unidad con la municipalidad en este momento. La gente puede colaborar de muchísimas maneras, pero yo creo que lo más importante es que de alguna forma se involucre y no sea un espectador de los casos que nos reportan. Hay toda una cuestión cultural sobre la cual nosotros estamos trabajando fuertemente, pero sobre todo, permanentemente, me voy a sacar sobre el hecho de las castraciones, se musa, castra gratuitamente, o sea, la municipalidad pone al servicio de la sociedad castraciones gratuitas, esa razón por la cual no hay pretextos como para no castrarlos, pero que sean responsables con su mascota, si la sacan a pasear que la saquen con un collar, que el animal esté adentro de la casa. Si salen a pasear el perro y el perro produce deposiciones, levantá, llévate una bolsita y levantalo. Hay muchas formas de colaborar, no solamente con nosotros, sino por la sociedad en sí misma también.